Bueno, están que no sueltan ni prenda, cosa que es normal. Lo iremos viendo conforme avance la temporada. Dicen que el pasado, cambio de tema, siempre vuelve. Y hoy lo hace con más fuerza para uno de vosotros tres. Os mira cada uno y os veo descolocados. ¿Qué os parece si vemos unas imágenes y descubrimos de quién se trata? ¿Os parece? Estaba Sandra Blasquez, que es una veterana de la casa. Me da regalo, tío. ¿Te acuerdas? Yo quiero esas imágenes, por favor. Claro que sí, luego te doy un duvido con ella. Ay, por favor, qué risa. ¿Qué recuerdos tienes? Qué bien me lo pasé, de verdad. Qué maravilla, además es que se lo venía diciendo a ellos. Digo, es que jugaba al escondito por aquí por los pasillos. ¿Vosotros teníais idea de esto o no? Pero si es que eras muy pequeña. Oye, pero no me equivocaba tanto, habéis sacado que no he venido. Tomas falsas. Hemos buscado las tomas falsas y además que tienen mucha gracia porque estás para comerte. Qué pequeñita. ¿Cuántos años? Qué pequeña, empecé con diez. Diez añitos. Diez añitos al frente de Megatrix. Y yo supongo que tienes unos recuerdos increíbles, ¿no? Lo mejor. Lo mejor. Además es que me cuidaron muy, muy bien y aprendí muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo lo habéis visto vosotros, Alex? Yo lo que te has dicho, está para comérsela. Está genial. Es algo, no sé, que me ha encantado. Me he reído muchísimo. Me impresiona. Además reacciona como una mayor. Se equivoca ahí. Es como tan pequeña ya con sus herramientas. Bueno, pues este pequeño regalito de parte del programa para ti porque sé que te hace mucha ilusión, ¿verdad? Mucha. Además es que no tengo casi vídeos. Pues ese para ti. Y ha llegado el momento de conoceros personalmente un poquito más. Así que abrimos una ronda de preguntas rápidas que son ellos las que las van a hacer. Pues sí. Que contesten los tres, ¿vale? Empiezo yo. Un vicio inconfesable de Sandra Velázquez. Es que si es inconfesable no te puedo decir. Vaya. Pero algún vicio que puedas confesar. Ah, vale. Viajar. Lo que más me gusta. La siguiente pregunta es algo que detestes con todas tus fuerzas. La mentira. No la soporto. Personaje de alguna película que se hubiera gustado protagonizar. Es que difícil. Qué difícil, sí. Es que hay tantas. Y además es tan rápido. Ahora empezamos por allí. A ver, paso para la hora. Ewan McGregor en Moulin Rouge. ¡Hala! Lo tenías preparado. Canta, jueves. Yo siempre he pensado que yo tenía que ser ahí. Tenía que estar yo. ¿Te lo has dicho ya? No, no he dicho. Yo tampoco. Qué difícil. Es decir, es que decir por decir tampoco quiero, entonces prefiero no decir que decir por decir. Sí, yo si quieres. Hay una peli de Cassavetes que se llama Una mujer bajo la influencia y en la cual Gina Rowland hace ahí un papelón. Bueno, ojalá, ojalá fuera un papel así. Ay, ahora solo quedo. Tómate el tiempo que quieras. Tú piensas una película que te guste. Claro, es que no es lo mismo un personaje que una película. Hay películas que me gustan, pero el personaje digo, bueno, tampoco tiene nada de especial. Pero luego hay personajes que me gustan y la película digo, bueno. Bueno, Lara Croft en Tomb Raider, que está todo el día volando por ahí. ¿Por ejemplo? Vale. Vale, pues nos quedamos con esos tres. ¿Algo que realmente añoráis ahora mismo? ¿Que qué añoramos? Sí. El Megatriz. Esta a lo mejor también es complicada, pero vuestro hombre y mujer ideal. ¿Qué tendría que tener o cómo tendría que ser? El Capitán Sparrow. El Piratas del Caribe. ¿Sí? Me quedo con él. A ver, y por último, ¿un sueño por cumplir? Yo lo dije una vez, ir a la India. Me apetece mucho. Bueno, pues ahí están sus preguntas. Les hemos conocido un poquito más. Lo seguiremos haciendo conforme avance la temporada. Nosotros hoy nos quedamos sin tiempo. El SFOC llega a su fin. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a vosotros. ¿Lo hayáis pasado bien? Muchas gracias. Genial. Bien. Y gracias a vosotros también por ayudarnos a hacer el programa. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordaros que la página web de Antena3.com y la página web de Física o Química junto con la comunidad y el Facebook siguen muy pendientes y en actividad continua ofreciéndoles toda la información que se genera acerca de esto, chicos. Nos vemos muy pronto, eso es seguro. Hasta entonces, gracias por estar ahí.